¿Le conviene el proyecto de Minesa a los empresarios de Santander? Hola a todos. Soy Alfonso Gómez Gómez y el hecho de haber pertenecido al Comité de Gremios de Santander y a la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Bucaramanga por cerca de cinco años, haber sido presidente de la Junta Directiva de Fenalco Santander por nueve años, el ser miembro de la Junta Directiva de varias empresas de nuestra región, y sobre todo, el hecho de haber ejercido como fundador y gerente de una empresa familiar que ha logrado sostenerse por más de 43 años, me dan la autoridad moral para dirigirme a mis colegas empresarios con el fin de aclararles algunas cosas frente al respaldo que Minesa pretende lograr de nosotros para su pretendido proyecto de Soto Norte en pleno páramo de Santurbán, como recurso para tratar de contrarrestar el rechazo del grueso de la comunidad santandereana expresado de manera contundente en todas las multitudinarias marchas realizadas con esa finalidad. No es la primera vez que una multinacional minera pretende ganar el respaldo de los empresarios vendiéndoles la idea de que su actividad va a favorecerlos o pretendiendo comprarlos con promesas de participación en el negocio, haciéndolos contratistas o sus proveedores. Nuestro negocio familiar es de ferretería al por mayor y somos líderes en la venta de herramientas eléctricas, muchas de las cuales son de uso obligado en la actividad minera. Y a mí, con ofertas de convertirnos en su único proveedor de ese tipo de artículos, la Grey Star, bajo ese, su primer nombre, y luego bajo su disfraz de eco-oro, pretendió comprarme para que me alejara del movimiento cívico en contra de la gran minería con la misma estrategia que hoy intenta Minesa con ustedes, los empresarios de la región. Y eso fue porque yo era el presidente de la Junta Directiva de Fenalco Santander y nuestra seccional hacía parte del grupo que lideró las primeras marchas en defensa del agua y del páramo de Santurbán. Y por eso mismo, también trataron de callarnos intentando afiliarse a nuestro gremio, pretensión que les fue rechazada. Y también lo intentaron ofreciéndonos contratar con Bifenalco la celaduría de todas sus instalaciones. Y también recibí la presión de lobistas allegados a la alta dirección nacional de Fenalco y hasta parientes políticos contratados con la expresa misión de hacerme desistir de que la seccional Santander de nuestro gremio figurara entre los convocantes a la primera gran marcha del año 2011. Y seguramente mis negocios irían mucho mejor y habríamos tenido menos dificultades si yo hubiera aceptado ese tipo de promesas o propuestas. Pero mis principios éticos son claros en el sentido de que las utilidades de un empresario honesto no pueden ser a costa del mal para los demás. Así se trate de generaciones futuras con las que no vamos a convivir en el presente. Minesa también aprovecha el falso antagonismo que existe entre los empresarios y los asalariados como lo han venido haciendo los políticos tradicionales que alimentan la falsa idea de que todas las protestas sociales de los ciudadanos de a pie son en contra de los empresarios cuando la mayoría de ellas son de interés mutuo. En el caso concreto de la defensa del agua que emana del páramo de Santurban de la que depende toda el área metropolitana de Bucaramanga los primeros interesados deberíamos ser los empresarios de esta región. Si Minesa logra la licencia oficial para adelantar sus planes de megaminería en nuestro páramo ¿qué creen ustedes que sería de nuestra industria de alimentos que tiene el agua como su principal ingrediente? Para sólo suponer algunos ejemplos ¿quién volvería a consumir con confianza una cerveza, una gaseosa, un jugo, un dulce, un postre, un ponqué? En fin, cualquier alimento o bebida producidos en nuestra región. ¿Qué pasaría con la floreciente gastronomía de nuestra región que está permitiendo que uno de los negocios de mayor crecimiento sea el de los restaurantes? ¿Vendrían con confianza a nuestra región las personas que pretenden recuperar su salud en alguno de nuestros ambiciosos proyectos de turismo de salud que cuenta ya con dos zonas francas hospitalarias? ¿Qué futuro tendría nuestro floreciente y promisorio turismo que casi todo es alrededor de los recursos hídricos que ofrecen nuestros ríos y quebradas con sus cascadas, sus piscinas naturales, etcétera? ¿Qué le esperaría a nuestra hotelería? ¿Y qué decir del comercio cuyo éxito depende del de la economía en general de cualquier región? Si quieren, sigo, pero no creo que haga falta. Por otro lado, ya saben ustedes que según cuentas de muy honorables analistas económicos todo lo que le quedaría a Colombia a cambio del descomunal daño a nuestro páramo es un escaso 3% de lo que Minesa quiera informar que sacará de la mina porque sabemos que el Ministerio de Minas no tiene cómo auditar las verdaderas cantidades de oro que Minesa se llevaría del páramo y mucho menos la de los otros minerales diferentes al oro incluido el coltán e inclusive material radioactivo como el uranio. Díganme entonces, señores empresarios de Santander ¿Qué es lo que en nuestra condición de empresarios nos conviene? ¿Apoyar a Minesa y a los funcionarios antipatrióticos del alto gobierno que contra todas las evidencias científicas ampliamente sustentadas pretenden legitimar la destrucción y envenenamiento de nuestro páramo de Santurbán a cambio de algunos negocios puntuales y pasajeros para sus empresas? ¿O sumarnos al creciente bloque de ciudadanos conscientes y patrióticos que nunca le daremos la licencia social a semejante despropósito porque de ello también depende que nuestras empresas permanezcan o desaparezcan?